¡Suscríbete al canal! Los personajes más populares de nuestra farándula y cómo lucen en la actualidad. Un trío de humoristas que hizo reír con su estilo propio a todo el país. Del Archivo de Oro de Panamericana, recordemos, el programa 24 Minutos. Zapatos, ponchos, carteras, entre otras, prendas de vestir y accesorios con temática incaica. La moda andina se pone a la vanguardia en Cusco. Además, parques, hermosas playas de agua cristalina y mucha diversión es lo que usted podrá encontrar en Florianópolis, la ciudad de la belleza en Brasil. La década de los 90 en nuestro país fueron años marcados por la violencia, la inestabilidad económica y los atropellos al sistema democrático por el gobierno de turno. En el mundo, la revolución tecnológica y la globalización dieron como resultado grandes cambios en nuestra sociedad. En el siguiente reportaje recordaremos lo que ocurrió durante aquellos 10 años. Reviva con nosotros los vertiginosos años 90. Con el fin del disco de Gimilo, quedaba atrás toda una generación. Chao, adiós. Había comenzado la era digital. El Betamax daría paso al VHS y este al DVD. El Atari dejaba su lugar al Nintendo. Los limeños podían comunicarse desde cualquier lugar, pero eso no era todo a inicios de los 90. Oye, no le cuentes a mi mamá que estoy acá, por favor. La entrada del túnel está muy bien construida. Víctor Polay y la cúpula del MRTA escapaban del penal de Canto Grande. La caída de Marita Alpaca desde el piso 19 del Hotel Sheraton, acaparaban las primeras planas. Yo también tengo mis teluris. ¡Vámonos a Arizona! ¡Vámonos a la culebra de c***! Para retirarse a su soledad londinense. El ingeniero Fukimori ha venido a los sables de Samurai. En las calles, la gente estaba cansada de las colas, de la escasez y de los cerros de billete sin valor. Pero, repetimos, eso no era todo a inicios de los 90. Un traficante en el guayaguel, búfalo, pinta Agustín Mantilla, Arán García y su compañía Villanueva del Campo. Me dan tanto asco como Chiri, nosotros con su cara. Me voto como cinco policías de la esquina, del asco, vendiéndole rifas a los más santos. Y total corrupción hay en todos lados. Y por cinco lucas, me compro un diputado, un peso, un fiscal, un par de abogados. Un arquitecto, un sudefecto, un novelista, un par de periodistas, un arzobispo, un cardenal. Una virgen que llora y una virgen de verdad, y quizás la Fujimori. El Camino Cepodero originaba una feroz contienda entre el laureado escritor Mario Vargas Llosa y un desconocido chinito subido al tractor del partido aprista. Primero, los atontamos con una avalancha de comerciales. Aplicaremos el choque. 22 millones de peruanos están en peligro. Esto podría suceder. Inflación al 30.000%, fábricas que se cierran, chacras abandonadas, minas paralizadas, salarios que se esfuman, desempleo total. Contra esta amenaza, Luis Alba Castro, presidente. Marca las tres estrellas. Señoras y señores, con ustedes, la mecedora. Cualquier inmoralidad que existiera tiene que ser o modificado o sancionado. Hipocresía. Nosotros tenemos aquí en este banco cientos de millones de dólares. Palabras, palabras, palabras. Yo no tengo más fortuna que la de mi honra. Amor de pobre solamente puedo darte. Yo afirmo que no habrá estatización de industrias ni confiscación de ninguna clase. Con la carne malograda, menos. La carne mala me vuelve loca. Ya no la puedo ni... Este era el inicio de la última década del siglo. La partida de nacimiento de la globalización y el comienzo de una vertiginosa era para los peruanos. Oro por Dios, encargo de presidente de la república. Que Dios nos ayude. Hubieron otras dos incursiones aéreas contra Bagdad. A inicios de la década, el mundo entero estaba pendiente de lo que ocurría en el Golfo Pérsico, entre los ejércitos de Irak y los Estados Unidos. Por primera vez, una guerra era transmitida en vivo y en directo y a nivel mundial. Se usaban bombas inteligentes, aviones espías sin pilotos y misiles dirigidos por satélite. Por esos días, el astro del básquet, Magic Johnson, dejaba en claro que el SIDA no era una enfermedad exclusiva de homosexuales y gente de alto riesgo. Días después, Freddie Mercury confirmaría que este mal no respetaba condición social. La epidemia del cólera... Mientras tanto, en el Perú, el temor al cólera alejó al ceviche de la mesa popular. La anunciada llegada de Michael Jackson paralizó prácticamente al Perú. Pero los miles de fanáticos se quedaron con los crespos hechos, pues Michael nunca llegó. Lo mismo ocurriría después con Bon Jovi. Los pasos de los New Kids on the Block y Magneto, los colores fosforescentes y el peinado honguito marcaban la moda. Magneto, unos cabellos melenudos, ya, pero siempre la tendencia a hongo. En los 90 fue el hongo, el corte hongo, hongo tipo champiñón, hongo suelto, hongo con movimiento, hongos largos, hongos cortos, todo el pie para un lado y cortito para el otro lado. Mientras, un polémico y andrógeno grupo aterrizaba al país, armado de abanicos y movimientos extraños. Extraños y difíciles pasos que hasta Chuiman y compañía trataban de imitar. Haz solo un gesto, ven aquí, loco por ti, seré tu esclavo, quiero tenerte junto a mí. Era el tiempo en que las modelos más bellas usaban el cerquillo en la frente. El programa fantástico se apagaba con la ballesta y su potro salvaje y nacía un mágico mundo solo para niños, llamado Números. La alegría, la diversión, el estar en contacto con los niños, que no lo teníamos como modelos, éramos nosotras y las cámaras, ahora tenemos a 200 chiquitos a nuestro alrededor saltando y cantando, y eso realmente nos anima a todos a seguir adelante y tener modelos bien altos. Llegaría incluso hasta la China. Las telenovelas, como la moda y la música, se reciclaban. Los clásicos, en blanco y negro, retornaban a la pantalla chica a todo color y con nuevos rostros. Primero, fue Natacha. Hola, Natacha. Buenas tardes, señor. Y luego, Corrión, donde un jovencísimo Christian Meyer intercambiaría miradas de amor con quien se convertiría en el amor de su vida, Marisol Aguirre. ¿Y tu triciclo? No, es que ya me estoy yendo a mi casa. Ah, ven, sube que te jales. No puedo, es que he quedado en encontrarme con Aurora y es por aquí nomás. Sube un ratito, nada más. A las 4 de la mañana, el juez del 16 juzgado, Pedro Méndez Ramírez, ordenó el levantamiento de los cadáveres. Es en esos días que una mena apoyada en Barrios Altos terminaría en masacre. Una de las 15 víctimas era un niño de apenas 8 años de edad. Tiempo después, se sabría que esa sería la partida de bautizo del Grupo Colina. Al año siguiente, un joven miraflorino llamado Fernando de Romaña, que según la policía, se rodeaba de bellas jóvenes para luego grabarlas y extorsionar a sus padres, fue asesinado de tres balazos en la cabeza de un descampado de Cineguilla. La prensa lo bautizó como Calígula y el tema inspiró una exitosa telenovela que lanzó a la fama al hasta entonces modelo Leslie Stewart. Perdí la definitiva y me enamoré como una loca de Calígula. La década del 90 también significó la masiva producción de telenovelas nacionales. Mientras tanto, Sendero Luminoso daba el salto del campo a la ciudad. Uno de sus primeros actos fue aniquilar a una mujer que tuvo la valentía de enfrentarlos en Villa El Salvador. El nuevo presidente se quejaba de la actitud del Congreso y decía que estaba atado de pies y manos. Entonces decidió darse un golpe a sí mismo. Disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. La respuesta de Sendero fue inmediata. Más apagones, más asesinatos selectivos, más coches bombas todos los días y en diferentes lugares de Lima. Atacan Frecuencia Latina y Tarata se convierte en la prueba de que el terror estaba a la vuelta de la esquina. Solo dos días después del atentado en Miraflores, la guerra sucia le devolvía el golpe. El grupo Colina asesinaba a un profesor y nueve estudiantes en la Universidad de La Cantuta. Esta imagen significó uno de los capítulos finales de esta guerra. La noche que fue capturado a Abimael Guzmán, el número uno de Sendero Luminoso. Lo paradójico, al número uno de Sendero no lo protegía un cuerpo de seguridad, sino una delicada bailarina llamada Maritza Garrido Leca. Con el miedo enjaulado, muchos empezaron a volver a las discotecas al ritmo de la Macarena y otros al compás del Meneíto. Una breve pausa y al volver regresaremos con la segunda parte de este reportaje de antología de la década de los 90. No se mueva, usted está en el Dominicano. En 1996, un acontecimiento paralizaría al Perú y al mundo entero. Tres meses después, recién en abril, la tensión se acabaría. El 98 comenzaba con el Papa besando el suelo cubano. Tenía la forma en los labios de Mónica Lewinsky. Libraba el ritmo de las caderas de Ricky Martin y Francia, el elegido como el mejor equipo del fútbol del mundo. Era diciembre de 1999 y el mundo aguardaba con espanto la llegada del nuevo milenio. ¡Suscríbete al canal!